y qué tal amigos cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno chicos el día de hoy tenemos un vídeo bastante interesante bastante entretenido vamos a ver a las estrellas que llegan para esta temporada a la liga pancomer mx así es chicos los nuevos cracks que vamos a poder utilizar en fifa 19 para buenas plantillas en ultimate team la verdad se vienen algunos jugadores interesantes algunos como que siento que más que nada serán de relleno la verdad seamos honestos perdimos más de lo que trajeron este año si bien tenemos unos 3 4 jugadores interesantes para poderlos utilizar en ultimate team la verdad perdimos más de lo que llegó chicos de si no han visto mi vídeo anterior donde hablé de los cracks de la liga mx que se fueron de hecho aquí les estoy mostrando la imagen de todos los cracks que se nos fueron para esta temporada realmente a comparación de los jugadores que vamos a ver en este vídeo pues si es un poquito la comparativa en que se nos fueron mejores jugadores también mucho destaca en que se fueron muchos delanteros de muy buen nivel que eran carta oro en ultimate team y no llegaron muchos delanteros que podía que pudiesen ocupar esa vacante para fifa 19 así que bueno chicos pues vamos a ver quiénes son estas estrellas quiénes son estos cracks que llegan para fifa 19 para la liga mx veamos quiénes son y analicemos así que bueno pues comenzamos con este defensa central se llama nervo juega para santos laguna actualmente viene procedente de huracán y bueno pues es uno de los pocos jugadores que llegan para esta temporada que serán carta oro para fifa 2019 con una media de 75 pues es un defensa bastante interesante tiene buen físico un defensa aceptable el ritmo no le ayuda mucho pero para nuestros amigos santistas creo que va a ser un gran defensa el siguiente en nuestra lista es castillo eric castillo que llega a los solos de tijuana viene procedente del fútbol turco así que bueno con esta media de 75 carta oro la verdad pinta para que haga cosas interesantes tiene buen ritmo y buen regate el pase y el tiro como que le quedan a deber el físico tal vez no lo tumben para hacer una plantilla de la liga mx y jugar con él tal vez esté un poquito complicado pero siento que puede rendir bastante bastante bien el siguiente en nuestra lista es álvarez todavía estoy dudoso con este jugador siento o no sé como que tengo esa espinita de que tal vez le pueden bajar la media hasta 74 porque ya no tuvo un buen torneo el último año con su club europeo y bueno pues actualmente incluso con atlas no empezó nada bien el atlas tiene una mala racha así que bueno con una media de 75 lo destacable es el pase y el regate de este jugador seguimos con tecillo este jugador colombiano que llega a león a que llega la fiera que le ganó al américa este fin de semana 2 por 0 o entre semanas me parece no fue entre semana chicos no sé en qué planeta estoy así que bueno tiene buen físico tiene buena defensa el ritmo pues también como que queda mucho a deber siento que hay defensas del mismo nivel pero más rápidos que vamos a utilizar en ultimate team para las plantillas de la liga mx el siguiente jugador es un centro campista que bueno es contención más que nada tiene buen físico tiene buen buena defensa para hacer contención pues no es tan lento hay unos contenciones que son lentísimos chicos así que bueno rodríguez que también llegó a tijuana con una media de 76 pinta para que pueda ser un buen revulsivo en dado caso de que hagas una liga mx y quieras asegurar el partido así que bueno el siguiente en nuestra lista es otro jugador de tijuana que trajo a gonzález él ya estuvo en el fútbol mexicano chicos de hecho en fifa 18 tenía una media de 73 y bueno para fifa este 18 obviamente a finales terminó con una media de 76 así que bueno tuvo una gran temporada este gonzález en fifa 19 lo veo con una media de 77 tiene ritmo tiene pase regate tiene defensa y un físico de 81 así que va a ser uno de los antro campistas a seguir en este fifa 2019 y bueno chicos el siguiente en nuestra lista es el retorno de un jugador que ya estuvo por el fútbol mexicano dio buenos de dividendos pues tiene una media de 78 esperemos que la conserve para fifa 2019 así que bueno un 84 de físico bastante bueno un defensa de 74 tiene pase y regate para hacer contención pues un 60 de ritmo no no le pega nada nada mal a este jugador y por último chicos tenemos al fichaje bomba del cruz azul estamos hablando de marcone este contención que si bien ahorita en este cruz azul no tiene los reflectores porque pues se los están dando los que meten goles y asistencias hay que destacar que el medio campo del cruz azul es es que funciona gracias a este contención si bien sus estadísticas no son tan agradables por lo menos en el ritmo pues tiene buen físico tiene buena defensa tiene un pase aceptable un regate el tiro y el ritmo pues no es lo de él realmente así que bueno imagínense a marcone con el conde pizarro un medio campo de contención bastante bueno para los que les guste jugar un poco defensivos va a ser un medio campo de la liga mx siento yo que imparable así que bueno chicos por increíble que parezca estos son los únicos jugadores que van a ser carta oro en fifa 2019 y eso todavía con un poquito de duda de que tal vez alguno de estos de algunos dos refuerzos de estos que llegaron pasen a convertirse en carta plata recordemos que los plata pues obviamente son jugadores con menos de 74 de media tal vez muchos se estarán preguntando pero dónde está rayer martínez se está la está rompiendo pues desgraciadamente roger martínez en fifa 19 tendrá 74 de media chicos esa media si es oficial se las puedo se las puedo confirmar que va a tener roger martínez 74 de media así que bueno pues estos son los jugadores que serán carta oro para fifa 2019 bueno los nuevos jugadores porque pues obviamente tenemos bastantes tenemos a los yingang a los volpi a los marchesin a los enervalencias así tenemos la verdad una gran cantidad de jugadores que van a ser carta oro para fifa 2019 y bueno pues estos son algunos jugadores que vamos a tener nuevos para poder utilizar en nuestras plantillas pues ya chicos estamos tan cerca tan cerca de fifa 2019 estamos prácticamente a poquito más de un mes para que salga pues en general pero pues los que tienen la edición champions y la edición ultimate pues van a poder jugar desde muchísimo antes así que bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado por favor suscríbanse al canal síganme en mis redes sociales las cuales van a encontrar en la descripción del vídeo para el día de hoy tenía preparado bueno no preparado sino que tenía contemplado subir otro vídeo desgraciadamente pues no tuve tiempo para poderlo editar así que bueno pues les tengo este vídeo el cual pues espero que haya sido de su agrado así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chau